El nuevo Renault SPAS está equipado con una serie de sistemas de ayuda al conductor para avisarle de los peligros, protegerle y asistirle en la utilización del vehículo. Puede acceder al menú de ayuda a la conducción directamente desde la pantalla multifunción a través de la tecla de la consola central. Gracias por ver el video.